Comenzamos el mes de mayo, un mes dedicado a la Virgen María y por eso es que es un mes muy bonito porque son unos días en los que tanto ella como cada uno de nosotros vamos a vivir muchos detalles de cariño. Por eso este mes vamos a platicar con el Señor sobre cómo podemos querer más a la Virgen. ¿Qué le gusta que le digamos? ¿Qué le gusta que hagamos? Señor enséñanos a tener más cariño a tu mamá. La devoción a la Virgen Santísima tiene su fundamento en eso, en que es la madre de Dios. Desde el mismo momento que decidió salvar al hombre, Dios pensó en la mujer que sería su mamá, Santa María, que fue admirablemente preparada por Dios para esa misión tan importante que tenía que realizar, nuestra salvación. La Santísima Trinidad ha elegido a una criatura maravillosa, pero criatura como nosotros, para que se encarnara en sus entrañas benditas el Hijo de Dios, que vino al mundo para cumplir la voluntad de Dios, nuestra salvación. Por eso es que la Virgen se le llama la estrella de la mañana, porque ella anuncia el fin de la noche y el inicio del nuevo día. Sí, la Virgen nos anuncia que la luz que ilumina al mundo, Jesucristo, está cerca de nosotros y nos anuncia la cercanía de su Hijo a nosotros, que somos también sus hijos. María es muy cercana a Dios y también muy próxima a cada uno de nosotros. Está dispuesta siempre a comprendernos por ser madre de todos los seres humanos. Es refugio de los pecadores y acudimos a ella porque su ruego ante su Hijo es siempre eficaz. Jesús siempre le hace caso a su madre la Virgen. Por eso también llamamos a Nuestra Señora la Omnipotencia Suplicante, porque todo lo puede delante de Jesús. Vamos a acudir a nuestra Madre Santa María, que es nuestro refugio, que es nuestra fuerza. San José María solía comentar que estamos en los brazos de la Virgen, con Cristo en un brazo y nosotros frente a frente en el otro brazo. De una parte, para que veamos que Dios nos quiere como hijos de la Virgen, hijos de Santa María y al mismo tiempo, para que nos pongamos frente a ese hermano nuestro, a Jesús, y le pidamos su generosidad en todo y para todo. También decía San José María, te aconsejo que hagas, si no lo has hecho todavía, tu experiencia particular del amor de María, que es nuestra Madre. No basta saber que ella es nuestra mamá a pensar que, de este modo, hablar así de ella es que es nuestra Madre y tú eres su Hijo. Te quiere como si fueras el hijo único suyo en este mundo. Pues trátala en consecuencia. Cuéntale todo lo que te pasa. Hónrala, quiérela. Nadie lo hará por ti tan bien como tú, si tú no lo haces. Quizá puedes pensar que tu día, en estas circunstancias, haciendo cosas ordinarias, cosas habituales, pues no ayudan mucho a mantener el corazón en una criatura tan pura y tan buena como nuestra Madre la Virgen. Yo te invitaría a pensar un poco. ¿Qué buscamos siempre, aún sin especial atención, en todo lo que hacemos? Pues cuando nos mueve el amor de Dios y trabajamos con rectitud de intención, buscamos lo bueno, lo limpio, lo que trae paz a la conciencia y felicidad al alma. ¿Que a veces hay equivocaciones? Pues sí. Pero precisamente reconocer nuestros errores es descubrir con mayor claridad que nuestra meta es esa. Una felicidad que no es pasajera, sino más profunda, serena, humana y sobrenatural. Esa felicidad que sólo da Dios y que la Virgen nos alcanza. Vamos a buscar, yo también, vamos a buscar siempre el amparo, la protección de la Virgen. Pero de una manera especial, si el Señor permite tentaciones más difíciles. Cuando parece que nos faltan las fuerzas, si se nos hace más duro el camino. O cuando somos más conscientes de las dificultades por las que pasan, pues, las que pasamos en este momento, vamos a tener devoción a Santa María. Porque tener devoción a Santa María es estar de buenas. No hay nada que temer, porque ella nos llevará siempre de la mano hasta a su Hijo Jesús. Pero vamos a hacer examen y vamos a preguntarnos en la presencia de Dios. ¿Pongo amor nuevo cada día en ese trato con la Virgen, mi Madre? ¿Me esfuerzo sinceramente para rezar bien el Santo Rosario, sin apuraciones, sin atropellos, contemplando cada uno de los misterios? ¿Rezo con atención ahora el rey Inachelli en este tiempo? ¿Saludo con cariño a mi Madre Santa María cuando entro o salgo de mi habitación mirando su imagen que está colgada en la pared? ¿Acudo a ella a diario pidiendo la limpieza de mi alma y de todas las almas? ¿Le encomiendo que todos vivamos la virtud de la pureza que necesita el mundo? ¿Difundo la devoción a la Virgen aprendiendo de su humildad? ¿Procuro encomendar a nuestra Madre la paz y la unidad de todos en mi casa y de todos los hogares? Mira, ella es nuestro refugio. Es bueno rezar una de las oraciones más antiguas, la más antigua de hecho, que es una oración dedicada a la Virgen. La oración Subtum Presidium, que significa bajo tu amparo. Y si lo vamos a decir a la Virgen, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desechas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.